Muy buenas, soy Adrián y buenos días, la verdad nos acabamos de despertar estoy con el cafetito, son las 5 y media de la mañana y estamos madrugando porque nos vamos ahora a la estación de Chamartín a coger un tren para Valencia vamos a ver si termino de tomarme el cafetito me termino de aciclar y nos vamos ya estamos en Chamartín que por qué no saldrá esto de atocha, digo yo uff, me ha dejado un sordo esto pues vamos a coger el tren ya que está bajo esperando en la vía 19 así que vamos para allá, tengo un sueño de la hostia y en el tren vamos a dormir un ratito pues ya hemos llegado a Valencia y no me he dormido nada en el tren tengo un pelín de sueño y encima la cafetería estaba cerrada y la verdad es que esto va a ser un vlog pasando un día en Valencia ya que cogimos hace bastantes meses la idea de vuelta por 14 euros desde Madrid, así que vamos a ver qué tal Valencia que la verdad se ha venido bastantes veces pero nunca lo he visto, es curioso y a disfrutar bueno, pues primera parada que casi te la comen nada más al bajar de la estación de tren es la estación Nord que dicen que era muy bonita hemos entrado por dentro por dentro es como cualquier estación de tren antigua como la del museo del ferrocarril de esta del juguete es lo mismo pero sí que es cierto que la fachada tiene un estilo modernista pone y por dentro es bastante bonito lo que es la zona de taquillas, techo y demás y la antigua cafetería que es nada más que entras ahí a la derecha es bastante chulo con unas cerámicas y demás está bonita ah, y una cosa que me ha hecho mucha gracia es que toda la decoración tiene como naranjas estoy en Valencia ya hemos llegado ya a la plaza del ayuntamiento está literalmente al lado de la estación Nord que hemos visto la estación Nord está la calle está ahí al fondo y la calle es cortita y la verdad es que es una plaza gigante para ser una plaza del ayuntamiento aquí tenemos el edificio de correos he estado mirando que es bastante bonito la verdad es que es bastante chulo y justo lo que tengo ahí detrás es el ayuntamiento que vamos a verle ahora de cerca que tiene alguna que otra curiosidad me parece que están montando ya cosas de las vallas y cosas de esas ya que estamos a 17 de febrero sin mal no recuerdo así que vamos a echar un vistazo a esta plaza que es gigante como veis esto que tengo aquí detrás supuestamente sería la gran fuente que he leído pero está apagada tengo que decir que el ayuntamiento es bastante bonito al menos llama la atención bastante lo malo que eso que al estar con lo de las vallas creo que esto es lo de las vallas y todo esto la jaula esta pues quita un poco de grandeza la plaza pero bueno vamos a ver una curiosidad que tiene este ayuntamiento y es que aunque Valencia no fuese una ciudad muy destruida durante la guerra civil española sí que sufrió bastantes ataques de bombardeos y por tierra que dejaron un rastro que a día de hoy todavía se puede seguir viendo como tengo aquí a mis espaldas hubo 442 ataques pero el más grande de ellos fue el 28 de mayo de 1937 cuando una aviación italiana que volaba desde Mallorca pues atacó la ciudad y su principal objetivo era este el ayuntamiento de Valencia sede del gobierno de la república y como digo por todas sus fachadas se pueden ver rastros de metralla y demás he estado leyendo que Valencia fue fundada por los romanos su nombre original era Valencia Edetanorum que significaba valor de los edetanos también he visto que la mezcla de población que tenía Valencia era brutal se cuenta que la época de Jaime I tenía 120.000 musulmanes 65.000 cristianos y 2.000 judíos y por cierto a que hora abren aquí las cosas que quiero almorzar llevamos un buen rato buscando algún sitio para almorzar y está todo cerrado están tomando el nivel de la fachada esta con la botella de agua se me hace extrañísimo es gracioso y por fin encontramos un bar para almorzar a ver si está rico y un buen almuerzo en Valencia según me han contado es aparte del café o lo que te quieras tomar están las aceitunas los cacahuetes y el huevo cocata yo me he pedido cocata de panceta con longaniza la cámara de alfa 1 de tortilla vamos a coger fuerzas para este día pues hemos almorzado ya aquí en el bar de las arenas justo está en el centro y la verdad es que muy bien todo lo que habéis visto antes 9.80 perfecto y está bien rico hemos cogido fuerzas continuamos y caminando justo aquí en el centro tenemos el palacio del marqués dos agua que la verdad es increíble la fachada me ha gustado muchísimo me ha sorprendido sobre todo la puerta toda la ornamentación que tiene mola bastante la verdad es que era algo que no me acuerdo que era dentro vale lo pone aquí arriba la plaquita es el museo nacional de cerámica y de las artes santuarias González Martí tengo que leer más y hemos llegado a la plaza redonda hace honor a su nombre plaza redonda es una plaza redonda con cuatro entradas una fuente en el medio muy chula está llena de casetitas así de costura de hilos y alrededor souvenirs muy bonita me gusta una plaza pintoresca y detrás de mí tengo el mercado central así que vamos para adentro si se puede entrar que creo que sí estoy leyendo que el mercado central que tengo a mis espaldas es uno de los más grandes de Europa que tiene más de 300 puestos de productos frescos de máxima calidad y que es una joya del modernismo valenciano este famoso mercado se remonta a los antiguos mercaderes musulmanes y se construyó gracias a derivar el antiguo convento que había aquí de las magdalenas no las de comer en la inauguración del mercado se le dieron de comer a más de 2000 personas que dormían en la calle en aquellos momentos una buena acción siempre está bien a ver tengo que decir que lo primero que he dicho nada más entrar es que arquitectónicamente mola muchísimo el techo es precioso y luego el mercado en sí sí me parece mucho al mercado de San Miguel en Madrid por hacer un símil aunque este tiene más variedad y los precios según estoy viendo no son tan altos voy a sacar las gafas de sol ya pero lo que tengo aquí detrás de mí es el palacio de la seda a ver si podemos entrar a verlo si está ya abierto y por cierto esta lonja de la seda es uno de los edificios más bonitos tanto por dentro como por fuera aquí en Valencia hecho por el cual le llevo a formar parte del patrimonio mundial de la UNESCO pero hay algo que pasa desapercibido a todo el mundo casi que os lo voy a enseñar ahora y lo que pasa desapercibido son estas gárgolas que tiene a lo largo de su fachada que alguna está un poco subida de tono ya hemos entrado a la lonja de la seda dos euritos la entrada está tirado y lo primero que nos encontramos es un patio muy bonito lleno de naranjos la verdad es que la sala está con las columnas perdonad no me sé el nombre y no lo he visto en ningún lado es bastante imponente y bien chula pues antes de salir ya hemos visto todo lo que es la lonja y la seda y que la verdad es que por dos euritos merece la pena totalmente veis unas cuantas estancias aparte de este patio lleno de árboles frutales naranjos mandarinos y limoneros muy chulo me ha gustado y por dos euritos es lo que digo merece la pena totalmente y si eres estudiante era 1.50 y aprovechando que vamos a ver a Malkaf a su tienda me he encontrado con este parquecito así con este arco la biblioteca pública ahí al fondo está bastante chulo pues hemos salido ya de Cartoon Corp ha habido comprita un Metal Garurumont una tienda con unas figuras increíbles también tienen cómic manga juegos de mesa magic como estáis viendo en las imágenes es maravilloso si entráis está David Malkaf darle un saludo que es una persona muy maja y seguro que os trata muy bien nos recomienda cosas chulas y la verdad es que hay que leer cómics hay que leer cómics manga libros hay que leer y sobre todo si te gusta también coleccionar figuritas adelante no te lo pierdas y al lado de Cartoon está Futurama una librería de cómic que me la habían recomendado infinidad de veces si vas a Valencia tienes que entrar a Futurama he entrado he comprado un cómic de Mickey ya lo enseñaré luego por encima o si no en el canal Entre Bocadillos si os gusta el cómic el manga esas cosas es que en mi otro canal en el que reseño esas cosas lo vuelvo a decir leer cómics que es necesario y molan y no solo son superhéroes y por cierto que no he dicho la librería por dentro impresionante me ha recordado a la de Bruselas cuando estuve de viaje en Bruselas a doble altura todo lleno de cómics un buen trato me ha gustado me ha gustado muchísimo y hay material para aburrir pero para aburrir para pasarte horas ahí dentro y me encuentro ahora mismo en la Plaza de la Reina una de las plazas más concurridas de la ciudad y más grandes me voy a quedar ciego ahora mismo porque el sol aquí queda a gusto ahora me saco las gafas la verdad es que es una plaza muy bonita con los edificios que hay alrededor como estaréis viendo si veis algo con el sol perdón y justo a este lado está la Catedral de Santa María creo que era con el Mikael con el Miguelete no sé muy bien cómo se dice que es una torre mirador vamos a ver si entramos a la catedral que tiene buena pinta y hay muchas curiosidades dentro aborto aborto la misión de entrar a la catedral lo siento no pago 18 euros que valdrían los dos por entrar lo siento por entrar a una catedral de una iglesia que para mí tendría que ser gratis no lo pago dentro de la catedral se podría ver el Santo Cáliz del siglo I que muchos dicen que puede ser el Santo Grial el famoso Santo Grial se podría encontrar aquí dentro al igual que algunos frescos en el altar mayor que han estado cubiertos hasta hace bien poco y alguna pintura de Goya pero es que no pago 9 euros lo siento y luego del de aquí del del Mikael del del Miguelete se dice que se tiene el mejor de vista de todo Valencia y por cierto si te preguntas por qué esta torre se llama el Miguelete es que la campana que se puso en su parte alta fue inaugurada el día de San Miguel por eso lo del Miguelete y ya con gafas puedo ver mejor porque juegue como ha salido el sol echaros crema no os queméis y justo estamos ya en la Plaza de la Virgen que es detrás de la catedral esto que tengo aquí la catedral que es donde se diferencian perfectamente los diferentes estilos arquitectónicos que esta tiene por fuera y la foto desde aquí es bastante chula ya que se ve todo perfectamente una plaza bastante bonita que se puede ver alguna capilla como la de los desamparados que tengo a mis espaldas y alguna fuente por detrás y por cierto nunca he visto una farola más mal puesta que esta ya que te fastidia todas las fotos y todo lo que quieras hacer de aquí que es precioso una cosa sí que tengo que decir de aquí de Valencia que me está gustando y es que todas las calles así del centro aparte de que todo lo que tienes que ver está cerca una cosa de otra molan son bonitas son agradables de pasear de perderse por sus callejones y calles me está gustando esto y uno de los sitios que hay que ver si o si me han dicho es aquí la parroquia de San Nicolás que está en la capilla Sistina Valenciana hay que pagar lo que no sé es cuánto hay que pagar ahora lo miro pero vamos que hay cola voy a hacer la cola pues ya estoy dentro de la iglesia de San Nicolás no sé si se me escuchará estoy hablando bajito por respeto la entrada costa 14 euros los dos así que 7 por cabeza y la verdad es que merece la pena solo lo que estoy viendo nada más entrar es precioso os estaré dejando tomas o fotos lo mejor que se vea porque encima voy sin trípode que no se puede entrar sin trípode pero pinta muy chulo pues ya hemos salido de iglesia de San Nicolás y la verdad está chula si te gusta el arte es espectacular si no te gusta el arte no entres la verdad porque para mi lo que merece la pena son todas las pinturas del techo y demás todos los frescos y eso sí es caro la entrada es cara merece la pena si te gusta el arte pero si no es cara y ya hacía hambre así que vamos a entrar a Alejandrez a comer una buena hamburguesa que no sabéis las ganas que tenía de probar este sitio desde que lo vi en Joe Burger Challenge tengo muchas ganas ya estamos dentro y me voy a pedir la hamburguesa Shutdown que es la mejor burger de Valencia de 2021 que lleva vaca rubia gallega cheddar seed bacon salte caramel peanut butter y barbacoa de la mamá que buena pinta y luego voy a pedir una croqueta a ver que tal ha llegado la croquetita de pollo desmenuzado vamos de pule pollo dos euritos a ver si merece la pena jugosita muy muy rica merece totalmente la pena por dos euritos empezamos bien ha llegado la burger por aquí la Shutdown y tiene un pintote increíble vamos a probarla he partido la burger sé que no se parte la burger y vamos a probarla que buena está la carne por dios que buena está la carne es como pegar un bocán un filete el pan impresionante y sabe a la salsa de cacahuete muy muy rico el conjunto deja muy buen sabor en boca me la voy a comer enterita ya pues ya hemos salido del hamlet la verdad la experiencia ha sido maravillosa la hamburguesa estaba increíble hacía mucho que no disfrutaba tanto con una hamburguesa he probado la de la camarógrafa y también está muy buena nos ha costado todo 31.50 ahí las dos hamburguesas con la croqueta patatas y la bebida así que increíble 100% recomendado y ya después de comer lo que nos queda de visitar un poco el centro de Valencia es todo el barrio del Carmen y vamos a visitar diferentes zonas de aquí del barrio como este portal de la Valdigna que tengo a mis espaldas que es un portal del 1400 que lo que hacía era separar la ciudad de la parte cristiana de la monería otro sitio que tenemos que ver aquí en el barrio del Carmen por ejemplo la plaza del árbol un buen nombre por una plaza con un árbol nos encontramos ahora en la plaza del Carmen y la verdad es que en la parroquia esta ves todo el muro liso sin nada y de repente la puerta bastante chula y llamativa choca por eso porque el resto está todo vacío y una de las cosas curiosas de ver aquí en el barrio del Carmen por ejemplo es la casa de los gatos sirve de entrada muy chula por cierto porque está lleno de detalles a una colonia de gatos que está gestionada se sienten como en casa y sin salirnos del barrio del Carmen la calle Moret es una calle que si os gusta el arte callejero los grafitis bien hechos o el arte en general tenéis que venir porque hay auténticas porque hay auténticas locuras como lo que tengo aquí en mis espaldas murales preciosos impresionantes que son una delicia que por cierto esta calle también es conocida como calle de colores y ahora sabéis por qué se llama calle de colores por todas las pinturas que hay y detrás de mí tengo un emblema de Valencia que son las Torres Serranos es uno de los dos puntos de acceso a la ciudad que quedan de la Edad Media y una curiosidad que tienen las Torres Serranos es que albergaron las meninas sí, sí las meninas que todo el mundo conocemos de veraz que ahora mismo están en el Prado pues pasaron aquí en esta fortaleza una temporada durante la guerra civil ya que el Prado les mandó a que se custodiaran aquí en esta fortaleza y he llegado hasta aquí hasta las Torres Serranos que por detrás cambian mucho como estáis viendo es bastante gracioso es como si a la fortaleza le hubieran pegado un tajo por la mitad y la puedan ver por dentro vamos otra vez hacia el Migalet hasta la catedral a ver si subimos a ver las vistas y si merece la pena o no estoy cansado muy cansado 320 escalones de caracol algunos complicados a ver seamos sinceros merece la pena totalmente subir aquí todos los escalones el 1.50 y lo que sea porque hay unas vistas increíbles pero increíbles está dejando plano se ve la ciudad las artes y las ciencias por allí el mar allí al fondo todo Valencia muy muy buenas vistas sí que es verdad que el de aquí son las mejores vistas y aquí detrás tenemos a la campana que la inauguraron en el día de San Miguel y por eso el nombre de esta torre mirando desde aquí la verdad es que dices que azoteas más guapas tienen algunas casas me molaría tenerla y seguimos bajando aquí la escalera infinita de caracoles pero no caerme porque esto es peligroso pues ya hemos bajado del Migalet muy chula la experiencia merece la pena totalmente y yo lo recomiendo eso sí estar un pelín en forma porque las escaleras pueden cansar y caña que mola mucho las vistas eso sí después de subir al Migalet y bajarle yo creo que he quemado la hamburguesa y me he ganado una horchata y aunque no sea así me la voy a tomar igual ya veis estando en Valencia no sé si se me escuchara del ruido no podían faltar unos buenos partos y una horchata estoy en Santa Catalina y esto que veis aquí me ha costado 8.80 360 la horchata y 1.80 y 1.30 cada partón vamos a ver qué tal está la horchatita está muy rica poco tiene que ver con la chufi esta que me tomo yo muy muy rica y ahora toca probar el partón a ver qué tal está poco se parecen a los partón polo esto que venden en el supermercado esto hay que hacerlo sí o sí que empape que empape delicioso pues ha sido aquí la horchatería Catalina pone que lleva dos siglos el de antigüedad que es la más clásica aquí de Valencia que a lo mejor es la turistada como el chocolate de San Genés en Madrid sí pero que me ha gustado mucho la verdad me ha gustado mucho y me ha sorprendido que lo que había probado yo como horchata de supermercado y el partón de supermercado no sabe ni parecido aquí el partón parecido que estás comiendo en el Sermada la verdad muy bien muy bien no sé si habrá más baratas más caras me habían recomendado la Daniel y así he entrado aquí pero muy bueno necesitaba un café me gustaba un café leído que esta el de café de especialidad la verdad me ha costado unos 70 un doble expreso me parece barato para ser un café de especialidad todo se ha dicho eso sí he visto el procedimiento y siendo purista ha habido algunos pasos que se les han saltado y demás pero bueno el café huele bien temperatura correcta está bueno está bueno les he probado mejores pero está bastante bastante bueno y por unos 70 me parece correcto por cierto el café se absorbe que suene lo oxigena se enboca y le saborea el mejor pues vamos a dar un paseíto porque ya lo que hay del centro lo hemos visto todo vamos a ver si llegamos a la ciudad de las artes y la ciencia hay un paseo largo la verdad hay un cacho largo pero bueno así hacemos tiempo el tren de vuelta sale a las 9 y tenemos unas cuantas horas por delante no vamos a entrar a nada seguramente a no ser que se nos vaya la pinza pero quiero grabarlo otro día bien pasar todo un día verlo oceanográfico intentar contactar con así a alguien y luego ver el hemisferio ciudad de la ciencia y todo eso pero bueno por verlo por fuera que me han dicho que ya por fuera solo merece la pena lo he visto del de lejos del de arriba del miguelet del de arriba del miguelet lo he visto pero bueno vamos a dar un paseíto que hay que andar y ahora estamos en el parque del Turia rumbo a la ciudad de las artes y las ciencias como hemos dicho y estamos en el puente de las flores de la alcaldesa Rita Barberá fue creado en el 2002 y fue diseñado por Santiago Calatrava como veis está adornado entero por flores y se cambia hasta 4 veces al año lo que esto hace que este puente sea el más costoso y caro de la ciudad costando solamente el mantenimiento de flores y jardineros varios cientos de miles de euros al año ahora estoy en el puente del mar que justo está al lado del puente de las flores y al final con la tontería el paseo hasta la ciudad de las artes y las ciencias por aquí está siendo chulo bueno ya sea lo tonto de lo bobo el palau de la música que seguro que las he escuchado muchas veces por la tele y en eventos y por cierto que lo acabo de ver por aquí en una farola me estoy dando cuenta que este parque tiene wifi gratuito aunque ya sabéis si os conectáis a un wifi gratuito precaución como veis ya se está viendo ahí la ciudad de las artes y las ciencias ya hemos llegado pues ya hemos llegado a la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia y lo primero que he dicho nada más al verlo de lejos es la hostia que grande es esto porque no me lo imaginaba que era tan sumamente grande los edificios que hay aquí no voy a entrar a ninguno como he dicho pretendo venir otro día y pasar el día y grabar todo por aquí bien pero quería venir a verlo al menos todo el mundo me ha dicho tienes que ir al menos a verlo que si no se te va a hacer el día preso en Valencia y si razón me he venido dando un paseo me ha gustado mucho el paseo y ahora mismo estoy disfrutando vamos para allá a verlo bien porque esto es increíble así que si vienes tú también a pasar el día de Valencia como he hecho yo seguramente que también termines aquí y te lo recomiendo mola mucho viendo estos arcos aquí estas formas así tan extrañas parece que estoy nacido en el futuro me está encantando y bueno estando aquí ya en la ciudad de las artes y las ciencias voy a despedir el vídeo dando mi opinión de qué me ha parecido este día en Valencia esta excursión a Valencia es de Madrid de un día no llega un día son unas cuantas horas hemos salido de Madrid a las seis y media y salimos de aquí a las nueve y algo así que echar el cálculo de horas y la verdad es que han cundido han cundido mucho como habéis visto aquí en el blog me ha gustado mucho Valencia como he dicho había estado pero no había visto la ciudad es así de curioso y lo que he visto he paseado por sus calles me han parecido muy muy chulo así que si estás en Madrid tienes un día tonto o tienes la suerte de pillar los billetes a siete euros y de a siete euros de vuelta a catorce euros y de vuelta puedes venir si quieres comer por donde he comido yo pues ya sabes lo que vale si no te puedes traer un bocata y lo vas a disfrutar el día igual y me parece una forma estupenda de pasar un sábado un domingo o el día de la semana que sea disfrutando en una ciudad muy bonita muy agradable y sobre todo si te hace el buen tiempo que me está haciendo a mí estando en febrero pues cuidado queda pendiente el venir aquí otro día para grabar todo esto por dentro y demás pero es una excursión que como digo la recomiendo sí o sí y os la montáis por vuestra cuenta a ti camarógrafa ¿qué te ha parecido? bien es que suscribo lo que has dicho tú tal cual es un día muy chulo diferente un día diferente me han dado que lo habéis mirado hace un poco ahí atrás unos 23.000 pasos que él mira la pulsera para que veáis un poco la matada o si es mucho para vosotros o no hemos venido andando hasta aquí pero hay autobuses y demás ya depende de cada uno lo que quiera ver te enseña más o menos lo importante eso sí déjame abajo en los comentarios si eres de aquí de Valencia o has estado ¿qué recomiendas tú ver? ¿qué me ha faltado por ver? porque como digo como voy a venir otro día pues así puedo complementar y descubrir otras cosas o otro sitio donde comer o cualquier cosa perdón que había mucha gente a mis espaldas y no me estaba dando cuenta por no pasar en medio de todo así que lo dicho déjame abajo en los comentarios y sobre todo si me he equivocado o me ha bailado algún dato igual encantado para saber que es lo correcto y que el resto de gente que vea el vídeo también y sobre todo si te ha gustado este vídeo dale un buen like suscríbete para estar tanto de todos los vídeos que están por venir al canal compártelo con tus amigos mascotas, familiares con quien quieras o si no un dinosaurio rey te cagará en la cabeza y ya solo tengo que decir que del aquí del de Valencia el de la ciudad de las artes y las ciencias adiós al final para hacer tiempo entramos en el Cosmo Caixa de aquí de la ciudad de las artes y las ciencias ya que nos sobraba algo de tiempo y al ser de la Caixa pues tiene 5 entradas gratis para entrar el edificio por dentro era increíble y la exposición que pudimos ver era de colores con fotos de National Geographic que sinceramente había fotos chulas pero se me quedó un poco pequeña y sin más he visto expos en Cosmo Caixa más bonitas pero si venís y sois de la Caixa ya sabéis entrada gratis y por cierto los baños también son gratis y están muy bien ¡Suscríbete al canal!